¡Bienvenidos a Laxton Hale! ¡A tu perdición! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Salto salvaje! ¡Salto rudo! ¡Golpe Saxton listo! ¡Saxton! ¡Jodiendo la gravedad! ¡Capturen el punto de control antes que Hale los mata todos! ¡Mi trabajo termina aquí! ¡Están acabados! ¡Fueron un fracaso! ¡Espero que esta vez no fallen! ¡Caballeros! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, voy a dar una gran tunda! ¡El punto de control está listo! ¡Capturenlo! ¡Gané! 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 ¿Por qué los mercenarios se van contra mí? ¡Es más importante el dinero que lo que pasamos juntos! ¡Gané! 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 ¡Funda de control activado! Es así como se siente. ¡Carga! ¡Ataque! ¡Ataque! Salto rudo. Arruinando gravedad. Gravedad épica. Listo para dar una gran paliza. ¡Ataque! ¡Zaxto salvaje! ¡Zaxto! ¡Gané! ¡No lo sabía! ¡Atención, trabajadores de Manco! ¡Soy Graiman, el nuevo administrador de Manco! ¡Yo ordeno que saquen a Hale de mi propiedad! ¡Lo hicieron! ¡Han eliminado a la mayor amenaza de mi Manco! ¡No tengo nada más que hacer! ¡Están todos despedidos! ¡Zaxto Hale! ¡Soy el administrador de Manco! ¡Fuera de mi propiedad! ¡O mis mercenarios te obligarán a salir! ¡Ay! ¡Voy a dar una gran tunda! ¡Es el precio que pagan por desafiarme! ¡Toma eso, Saxton fracasado! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejeje! ¿Por qué todos tienen clases? ¡Yo debería tener una! Oh, bueno, no debo ninguna. ¿Qué tal destrozador? No, no tiene sentido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Como soy el poder explosivo de mis puños! ¡Ah, otro cobarde tonto que no quiere seguir peleando! ¡No hagas perder mi tiempo! ¡Jarate! ¡Me acabas de mojar! ¡Ya estaba como calzón de cocodrilo!